Estamos en el Congreso de la Nación, recordemos, hay sesión y ahí estaba la Diputada Nacional Margarita Stolviser. ¿Qué tal? Buenas noches, diputada. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muchísimas gracias por estar ahí. Me disculpo no haber ido hasta allá porque estamos en medio de la sesión, pero por supuesto agradezco la invitación y estoy comprometida para acompañarlos en cualquier otro momento. Muy bien, entonces aceptamos el compromiso. ¿Tengo entendido que estuvo mirando el programa hasta recién? Estuve mirando esta última parte, sí. No sé si, bueno, de hecho hoy hubo allanamientos en la causa que usted impulsó, estamos hablando de la causa de los sauces, y después hubo esa catarata de tweets de la expresidenta precisamente diciendo que era parte de una persecución. Sí, yo creo siempre que sería mucho mejor, mucho más sano para todos, que si la presidenta tiene la posibilidad de ejercer una defensa sobre las imputaciones que se le está haciendo, que no se le está haciendo, no se le está haciendo, no se le está haciendo, no se le está haciendo. No se le está haciendo un allanamiento en sus domicilios o en sus sociedades porque pudiéramos contar con toda la documentación que acredite, si así pudiera, por lo menos el origen de su patrimonio, que es lo que se está investigando. Ahora, lo que ella denunció es que nunca antes, ella dice, hubo un expresidente tan perseguido como ella. ¿Usted cree que es así? A ver, lo que yo creo es que no hay en la memoria democrática de la Argentina, de la historia democrática de la Argentina, ningún gobierno donde los funcionarios se hayan enriquecido tanto. La verdad, hemos recordado esta semana a Arturo Ilia y a tantos otros, y sinceramente no hay otro presidente que se haya retirado del gobierno con un nivel de enriquecimiento patrimonial como el que ella tiene. Entonces, es casi lógico y natural que haya hoy una justicia que está investigando el origen de ese patrimonio que ella tiene cuando se retira después de tantos años de gobierno. Margarita, ¿y usted cree que puede ir presa, Cristina? Sinceramente, yo no pongo la importancia en el tema de la pena que se le puede aplicar a Cristina. Me parece que en esto hay mucho de fantasía, de ansiedades. Yo creo que lo importante es que la justicia, primero saber que existe una justicia que de manera independiente y eficaz investiga, y con la agilidad que debe tener el proceso judicial, la agilidad y la eficacia. Después todos queremos que se esclarezcan los hechos y que efectivamente conozcamos la verdad de lo que pasó, a dónde está la plata que se nos han llevado, que se determinen cuáles son las responsabilidades, por lo que yo considero ha sido un saqueo de la Argentina en todos estos años. Y después veremos cuál es la pena que se le aplica. A mí siempre me parece que es más importante cuando un funcionario comete delitos en contra de la administración pública, tener la certeza de que le será aplicada la pena de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, que es una pena accesoria que establece el propio código penal. Y también la posibilidad de recuperar esta ley que se ha empezado a sancionar con media sanción que la de extinción de dominio. Es una ley que va a permitir, entre otras cosas, el recupero de activos que se fueron a través del delito de corrupción. Precisamente por los allanamientos de esta mañana, la diputada Elisa Carrió fue muy dura, dijo que eran parte de un encubrimiento de Aníbal Fernández y especialmente de Julio De Vido. ¿Es la causa que usted ha impulsado? Bueno, debería contestarlo Carrió en realidad. Me parece que Carrió tiene otro tipo de problemas en estos momentos y ella debería contestar porque dice las cosas que dice. ¿Qué problemas tiene Carrió? No sé, hoy salió del recinto como una furia peleada con su propio bloque. Así que no sé por qué escribe estas cosas. Yo tengo la más absoluta tranquilidad de por qué hago las cosas, con la seriedad con la que las hago. Nunca me he metido a hacer denuncias que no tuvieran un sostento documental como para decir están los elementos, están las pruebas. He llegado a la convicción de que lo que estoy diciendo es exactamente así. Y por lo tanto me parece que ese es el crédito que tal vez tengo cuando llevo adelante una denuncia y los jueces la recogen, la impulsan. Si el juez Bonadio no hubiera visto que existía por lo menos elementos suficientes para avanzar en la investigación, no hubiera ordenado los allanamientos que se hicieron hoy. Me parece que es una denuncia que tiene sustento. Margarita, ¿confía en los jueces que están llevando adelante esta causa? A ver, yo he tenido una opinión muy crítica de la justicia en general antes de ahora. Mi opinión crítica sobre la justicia tiene que ver no solamente contra los jueces federales o contra la justicia en la investigación de los casos de corrupción, sino que tengo una opinión crítica respecto de la ineficacia y la lentitud que en general tiene el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Sí creo que durante mucho tiempo hubo una suerte de disciplinamiento o de autodisciplinamiento en algunos casos frente al poder y que no se avanzó. Pero también creo que uno tiene que ser sincero respecto de cuáles son las cosas que han cambiado. Cuando la gente me dice, ¿por qué investigan ahora y no investigaban antes? Bueno, ahora hay elementos que no estaban antes. Ustedes recordarán que cuando Fariña declaró hace un año atrás, negó las cosas que había dicho antes al periodista Lanata. Bueno, este año fue, declaró y aportó una cantidad de elementos que son los que sirven a la investigación. Eso no estaba antes. Estos episodios tan espantosos, obscenos, desopilantes que hemos tenido en los últimos tiempos, que son los hijos de Báez contando billetes, el ex secretario de Obras Públicas arrojando los bolsos, bueno, son episodios nuevos, habrá que ver por qué ocurren, pero que no estaban antes. Todo eso implica para los jueces hechos y elementos probatorios concretos que impulsan la investigación. Y después hay otro dato que creo que es tal vez lo más relevante. Hasta diciembre teníamos organismos del Estado que eran cómplices, eran funcionales para que se cometieran los delitos. Me refiero a la AFIP, que fue la que permitió que Cristóbal López se enriqueciera quedándose con la plata de los impuestos que debía pagar y no pagó. Teníamos la UIF. La UIF jamás produjo un informe, un reporte de operación sospechosa que sirviera para avanzar en una investigación sobre la corrupción. Bueno, hoy hay una unidad de información financiera que acaba de producir un informe la semana pasada que es el que le sirve al juez Casanelo para impulsar la causa. Entonces no es que antes no hacían nada y ahora hacen todo de golpe. Bueno, ahora hay gente que habla, hay cosas que van pasando y hay organismos que colaboran. Entonces me parece que hay que tener en cuenta eso y tener confianza en la justicia. Yo no tengo razón en realidad para decir hoy no confío. He conversado con los fiscales, los fiscales se están haciendo cargo, está el fiscal Rívolo, Policita, Estor Medi, Mariscan. Y perdón, me interrumpo, habla de los fiscales y de los jueces, por ejemplo, ¿confía en el juez Casanelo? Bueno, eso es a lo que me refería antes, por eso hice la distinción. No tengo ningún motivo para no confiar porque veo que las investigaciones se están llevando en el sentido en que corresponde. Ahora, hoy precisamente hubo una novedad en el expediente de la Ruta del Dinero K donde la Cámara pidió que se investigue a Cristina y también da a entender que deben unificarse las causas porque habla de una conexión, de un sistema, de una matriz. Al contrario, al contrario, hay que leer con detalle la causa porque lo que dice justamente la Cámara es lo mismo que nosotros venimos reafirmando, que las investigaciones, que es esta etapa instructoria, tienen que correr por cuentas separadas como están y que posiblemente al momento en que las causas se eleven a juicio oral, en ese momento será necesaria una mirada integradora de todas las causas porque tienen por supuesto vinculación, pero no dice la Cámara que deban ahora acumularse sino al contrario. Diego. Margarita, recojo el guante de algo que dijo recién y que le indica ahora que no va a haber disciplinamiento de la justicia con el poder de turno porque efectivamente está avanzando, pero está avanzando sobre todo con ex funcionarios. A ver, insisto con esto, como decía recién respecto a la pregunta sobre Cristina, se la investiga a Cristina, la verdad porque tiene un patrimonio imposible de justificar, entonces es lógico que los jueces vayan contra los ex funcionarios porque hay demasiados elementos que prueban el saqueo que hicieron de la Argentina y cómo se apoderaron de recursos públicos mientras que ejercían la función. En la medida en que en el gobierno pueda existir alguna sospecha o algún episodio similar, entiendo que los juicios tendrán que tener la misma actitud y sí creo también que todos debemos tener un mecanismo y un compromiso de monitoreo y de seguimiento de la acción de los jueces. Hoy el Consejo de la Magistratura aprobó también realizar auditorías sobre el funcionamiento de los juzgados federales no sólo de la capital sino de todo el país. Es una buena medida, que se sientan observados, controlados, monitoreados, todo eso me parece que es correcto. En el caso del juez Casanelo, Casanelo tiene, hoy está haciendo una remitida importante sobre las causas de Lázaro Báez, pero también está investigando lo que es el Panama Paper. Por lo tanto, yo no tengo hoy sinceramente ningún elemento para desconfiar respecto de la acción de los jueces y los fiscales. Jessica. Sí, a propósito de esa auditoría, Margarita, algunos plantean, digo, esta es una iniciativa que propuso el Colegio de Abogados, se sumaron más ONGs, algunos ponen nombres propios de jueces que deberían avanzar hacia procesos de juicio, digamos, de destitución. ¿Vos ponés en una lista algún nombre de algún juez que creés que deba ser removido? No, sinceramente si yo creyera hoy que hay elementos para remover, hubiera hecho algún pedido. Todos saben que mi crítica ha sido muy directa sobre el papel que cumplió el juez Rafe Cas planchando la causa de Otesur que termina hoy teniendo el juez Ercolini. Pero no estoy en condiciones hoy de plantear la posibilidad de un juicio político de una remoción de un juez. Me parece que el trabajo que vaya a hacer el Consejo de la Magistratura podrá brindarnos después algún resultado. Sí, Diego. Sí, quiero hacerle una pregunta más bien del índole político no judicial. Básicamente si a futuro está la posibilidad de un acuerdo electoral con Sergio Massa, sea a nivel nacional, sea en Provincia de Buenos Aires o en algún otro distrito. Nosotros no estamos hoy discutiendo acuerdos electorales. Me parece que es un apresuramiento que no es propio, ni del contexto general donde todos debemos estar más abocados a atender otro tipo de problemáticas, ni lo es en particular en mi caso. Yo tuve un mal resultado electoral del que por supuesto me hago cargo y estamos en un proceso de recomposición de nuestra propia identidad partidaria. Estoy justamente mañana con un encuentro nacional del partido GEN que es el partido que yo presido, que tuvo un mal resultado electoral pero que nosotros seguimos creyendo que existe una franja muy pero muy amplia de trabajo en la Argentina para representar las ideas del progresismo, de lo que nosotros planteamos que es la igualdad y la ética y la decencia como parte de la política, que hoy no creo que estén expresadas en esos dos espacios de confrontación política, de polarización que se expresaron en la elección del año pasado, el kirchnerismo o el cristinismo duro por un lado y el gobierno por el otro. Yo creo que hay un espacio de construcción. En ese espacio posiblemente esté Masa o está Masa también disputándolo, pero hoy nosotros no hablamos de acuerdos electorales. Si hablamos de acuerdos políticos, de cómo fortalecer ese espacio intermedio atendiendo hoy las problemáticas que la sociedad nos plantea. Eso quiere decir que comparte con nosotros. Nos quedamos sin tiempo, pero igual le invitamos a que venga. Claro, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos desde el otro lado. Sí, sí, claro que sí. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias, diputada. Bueno, las preguntas quedan para la próxima, cuando venga el piso, Olivia. Gracias, diputada.